Buenas tardes Roberto, una reunión acaba de concluir en la gobernación del Alto Paraná, estuvieron autoridades de Asunción, el viceministro de Salud y específicamente el viceministro de Comercio también escuturaron su balde de realidad aquí en esa reunión porque la situación ya no está como para soportarse mucho tiempo más, la gente está bastante inquieta, los comerciantes, los empresarios, los pequeños trabajadores, también los trabajadores de transporte ya están bastante inquietos con toda esta situación e incluso el intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, la apertura total del Puente de la Amistad y no en forma gradual y limitada como se venía planteando porque afirma que eso no va a servir de mucho para la reactivación económica. Estuvimos hablando tanto con el intendente local como también con el viceministro de Salud, Julio Rolón, sobre esta reunión y sobre la decisión, la postura de ambos sectores. Nosotros nos comprometimos como municipio en hacer este fin de semana otra encuesta y tener el resultado el martes vamos a estar pasándole al gobernador, el gobernador me dijo, Miguel, pasame los datos, le pasamos a la gente de Asunción y en base a eso cerramos todo y bueno, salimos con la gente de las calles hasta la apertura total del Puente de la Amistad. ¿Sobre qué va a ser este tema de este censo de datos? Y tenemos que tener un dato real de la gente infectada en Ciudad del Este, de los recuperados, de los muertos, porque el dato que pasa al ministerio y el ministerio admite tener que multiplicar por 10, yo creo que es mucho más que eso, es mucho más que eso. Entonces es simplemente eso, ya estamos en un punto de no retorno, la gente está pasando hambre, Ciudad del Este ya no puede esperar esta apertura parcial. Yo celebro la actitud del gobierno en un intento, una apertura parcial, pero no sirve. Nosotros vinimos hoy acá para reunirnos con el equipo y aparte de escuchar a la gente y seguir trabajando en lo que puede llegar a ser la mejor alternativa para solucionar este problema. Entendemos perfectamente que hay una cuestión económica de base muy importante que puede terminar inclusive a la larga afectando más que el propio COVID. Somos conscientes de todo eso, pero lo que no podemos ser es irresponsables y decir sí, mañana vamos a abrir, pasado mañana, porque es una decisión que en primer lugar tiene que ser tomada por el equipo del presidente de la República. Para lo que sirvió esta reunión más que nada fue para que las autoridades a nivel central midan un poco la temperatura social y la inquietud y la impaciencia que ya hay de este lado. Seguramente en las próximas semanas, en los próximos días habrá nuevamente una reunión. El martes 22 próximo, los trabajadores del volante anuncian una gran movilización y en el encuentro de hoy varios sectores se sumaron también a esa convocatoria y seguramente va a haber una movilización importante la próxima semana. No obstante, ellos van a esperar que las autoridades a nivel central en los próximos días den una respuesta a todo lo que escucharon en la reunión de hoy.